Madre mía, en la vida lo he visto de aquí No, pero si tú estás viendo este lado, ¿a qué pasa allá? ¿A aquel lado? Ese está allá afuera Nos quedamos sin la fuente El tubo, arboretum, monoloco, el llano a plata Y mira lo que no vea, colega El campo go van a empezar a desalojarlo, pero ya, vaya, esto está metido ya en el campo go Y el campo go a mi casa hay un kilómetro Puta madre No vea qué negrura, tío Qué pena, más Aquí al lado Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Ay Dios mío Está cogiendo para abajo, eso es tremendo Si es que son Si es que son una cantidad de kilómetros Tremendo lo que hay de distancia Donde estamos